¡Hola Curiosos! Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Curiosos Gaming Como ya pueden ver, ya acabo de llegar a Heroico en dueño de escuadra Y esta chaqueta tiene un diseño pero mega super, super épico El cual me encanta y le doy un 10 de 10, aunque la chaqueta es reciclada Pero tiene un cambio en el logo nuevo de Heroico en la parte de atrás Pero no es de eso que vinimos a hablar, sino de las nuevas novedades que se trae este 2022 En el cual estaremos hablando del pase élite y conocemos ahora como pase boya del mes de febrero y marzo También estaremos viendo la nueva alma evolutiva Thompson La cual se viene épica, épica, épica y también la primera colaboración que hace Free Fire en este año Y así vayan apoyándonos con ese épico like y suscribiéndose Curiosos Sin más nada que decir, vamos con el video Curiosos Y ya por aquí tenemos la primera skin del pase boya del mes de febrero En el cual va a tener una temática como pase boya cocodrilo En el cual tiene una temática y un diseño muy épico Ya que aquí por el cuello podemos ver como que tiene uno diente de cocodrilo Y en la parte de atrás tiene un cocodrilo dibujado En el cual tiene un efecto que lo hace lucir super mega super épica Pero como ya saben Curiosos En el pase boya anterior en el cual tenemos del mes de enero Tiene tres modalidades Pero este solamente trae dos Este trae este blanco como con dorado En el cual va a ser el tema básico de este pase boya Con temática de cocodrilo Que no queda nada mal y se ve muy bien Y aquí podemos ver la skin femenina En el cual no me parece tan super pero mega super épica Como la masculina Pero se ve muy bien ya para ser lo que es un pase boya cocodrilo Y continuamos con la próxima skin del pase boya del mes de marzo En el cual es este skin que se nota muy sombría Con unas calaveras en los hombros y en la cara También tiene ese resplandor de color azul que la hace lucir super épica La cual tiene una temática de dragón acuático Aquí podemos ver el efecto super mega super épico que le sale de la espalda de un dragón acuático Más ese resplandor super épico que cambia de colores Y también podemos tener también por aquí la skin secundaria O la skin básica de este pase En el cual va a tener que atraer dos skins Como la otra anterior del mes de febrero Ya que la primera boya trajo tres skins evolucionando Ya que por aquí tenemos también la skin femenina Que me parece mucho más épica Que la skin femenina del pase boya cocodrilo del mes de febrero Este pase de marzo se viene super pero mega super épico Y le doy 10 de 10 Y continuando con las siguientes novedades curiosos También tendremos en este año Como primera colaboración que hará Free Fire Con este videojuego de Devil My Crew Fire En el cual estaremos contando con nueva pantalla de carga Y también con una animación super mega super épica De este juego y esta colaboración También vamos a tener una skin evolutiva O como podemos ver aquí en pantalla Una skin que evolucionará Como la skin que tenemos legendaria actualmente En el cual contaremos con este skin principal Que estará super pero mega super épica Y muy monstruosa Tal cual como podemos ver en esta animación trailer De lo que es el juego Y la colaboración oficial De este año de Free Fire Y como siguiente novedad Tenemos también imágenes filtradas De Zedogamer De la nueva alma o skin De MP5 Candy Bunny La cual podemos ver aquí en pantalla La cual se ve super épica Su diseño Tal cual como tenemos también Un skin de perrito De la M1014 Donde podemos observar Lo interesante de esta skin Y su diseño y animación En el cual está conformada Por un conejito Y una zanahoria Este diseño lo hace lucir Super épica Lo que hay que ver a ver Si va a ser tan potente Y épica Como es su diseño curioso Y como siguiente novedad Vamos a tener la próxima alma evolutiva SMG Que va a ser la Thompson En el cual vamos a estar observando por aquí Su diseño y animación En el cual aquí podemos ver Esta intro que tiene super mega épica En el cual le doy 10 de 10 a esta skin Que tiene como aspecto De un ave fénix Que resurge desde las cenizas También por aquí podemos ver Sus niveles de evolución Y los efectos Que va a tener Esta nueva alma evolutiva SMG La cual viene la Thompson Llamada Cinderet Colossus En el cual va a ser Un alma colosal En el cual podemos ver Por aquí su emote También podemos ver El efecto de muerte Cuando nos hacemos Una kill Con esta alma También tenemos por aquí Cada uno de los efectos Y su nivel En el nivel Principal En el cual vamos a tener Las habilidades De uno en uno Aquí podemos ver El nivel 2 De esta skin El nivel 3 Que cambia de aspecto El nivel 4 En el cual ya comienzan A cambiar lo que son Los atributos Y los efectos De disparos En su nivel 5 Podemos ver El efecto De muerte Que va a tener Cuando nos hagamos Una kill Y también Ese efecto De disparo En el nivel 6 Va a cambiar Lo que es Su aspecto Haciendo lucir Mucho más Épica Y también En el nivel 7 Podemos tener El emote Super épico De esta Alma evolutiva Que se viene Con un diseño Mega Super épico Con este Intro Terminamos Y espero Que les haya gustado Del video Curiosos No olviden Suscribirse Y dejar Este épico Like Con el cual Me ayuda Mucho Y Nos vemos En un próximo Video Curiosos Bendiciones O Déjano Si 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 Jos